Buenas noches. Uno escucha a Máximo Kirchner, a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, y la verdad que la pregunta que se hace es, ¿dónde está el gobierno? La Argentina tiene muchos problemas y los argentinos tienen más problemas todavía. Pero lo que nos preguntamos es, ¿dónde está el gobierno? Porque por momentos parece que lo tiene Cristina Kirchner, después se aleja. Hoy me contaban, la gente que vio a Cristina Kirchner el viernes, que gritaban, vamos a volver, ya está en el gobierno, ¿van a volver a dónde? Máximo Kirchner dijo algo que es irreparable. Yo creo que cuando él lo maltrata al presidente, le falta el respeto, le dice que es un aventurero, que se va a hacer turismo, creo que eso no tiene retorno, no hay reconciliación posible. El presidente, por otro lado, aparece como el factor con menos poder dentro del gobierno. Un presidente que es la creación personal de Cristina Kirchner, que no consultó ni con su almohada. Y ahora, para los Kirchner, madre e hijo, el presidente es ajeno. Ajeno. Queda un tercer elemento que es el ministro de Economía, que parece que Sergio Massa gobierna un sector de la administración, que hoy anunció un nuevo dólar para las economías regionales. Ya debemos ir por el, según un economista hizo un cálculo, ya vamos por el, 40 tipos de cambios distintos en el país. 40 tipos de cambios distintos en el país. Todo esto para no, o digamos, todo esto para devaluar sin decir que devalúa. Porque si un argentino compró un dólar al valor oficial, que me lo diga porque yo no conozco a nadie. No conozco a nadie. Y esto provoca muchos problemas. La gente ha perdido la noción de los precios. Nadie sabe si los precios que se pagan por las cosas que se compran todos los días son los correctos o los incorrectos. Cuando uno le dicen mil pesos, no sabe si cuesta mil o menos o más. 50 mil es lo mismo y 100 mil es lo mismo. Se ha perdido la noción de los precios en este país. Con una inflación del 100% anual se ha perdido la noción de los precios. Sin embargo, el gobierno, a pesar de todo esto que hace, sigue perdiendo reservas. Hoy se supo que perdió reservas por mil millones de dólares en el último mes. Un gobierno que no tiene reservas. Un gobierno que ya con otro dólar especial, que fue el dólar soja, consiguió un anticipo que, como todo anticipo, esos dólares no vienen, obviamente, porque estos eran los que iban a liquidarse ahora en octubre y noviembre. Se liquidaron antes. En octubre y noviembre no va a haber liquidación del sector agropecuario. Y la próxima liquidación del campo es en marzo. Que habrá que ver cómo atraviesa el sector agropecuario la sequía. La sequía que se vive y que dicen todos que se va a vivir en el verano. Podrá haber mayores o menores consecuencias, pero consecuencias de la sequía va a haber. Es en este contexto que estamos hablando de un gobierno que perdió mil millones de dólares en el último mes. Entonces el gobierno se asusta, viene el mundial, aparece el dólar Qatar, otro dólar nuevo, que significa colocarle al dólar oficial un 105% más al precio del valor del dólar. Mucha gente habrá programado viajar a Qatar, habrá hecho un presupuesto con un dólar más o menos, con el precio del dólar más o menos que se tenía, y ahora aparece con más del doble, más del doble. Vuelvo a decir, todo esto es para devaluar sin decir que se está devaluando. Y después el gobierno se enoja con el dólar blue, el dólar paralelo, como lo quieran llamar. Y la verdad que el gobierno es el que lo incentiva, cuando crea tantos tipos de dólar. Cuando ningún dólar que se conoce para las distintas transacciones cuesta menos que el doble de lo que cuesta el dólar oficial, ¿qué quiere que pase el gobierno en el mercado informal? Va a tener el precio que tiene, que el gobierno le pone a muchas cosas. Esto afecta a muchos sectores de la economía real. Hace poco se hizo una encuesta, la mayoría de la gente cuando le preguntaban cuál era el problema, la palabra que más decía era trabajo. Algunos porque les falta trabajo, no tienen trabajo. Y los que tienen trabajo porque no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. La segunda palabra es inflación, que es la causa de todos los otros problemas. Y el gobierno sobre eso no hace nada. Más que buscar un culpable, los empresarios, los supermercados, la guerra con Ucrania. Como vemos entonces, la gestión de masa es una gestión de parches, de muchos parches. Yo no desconozco que sin masa tal vez la situación hubiera sido peor. Pero ojo, no busquemos héroes donde no hay héroes. Masa no es un héroe de la economía. Está poniendo parches. A todo esto aparece Máximo Kirchner. La verdad que no sé qué se siente Máximo Kirchner. Entre el fiscal del país, el que tiene la verdad última en el gobierno, no sé qué se siente. No sé tampoco, a ver, hay preguntas que quisiera que alguien me las responda. ¿Qué estudios tiene Máximo Kirchner? ¿Cuál fue su carrera política? ¿Qué consiguió como político para beneficiar, aunque sea un sector mínimo de la sociedad? Los políticos están para beneficiar a los sectores, a la sociedad. No están para cobrar un sueldo. Y como les decía recién, este señor le acaba de faltar el respeto al presidente de la nación en una cosa que es mucho más grave de lo que parece. Yo creo que es directamente irreconciliable. Máximo Kirchner no existía como político cuando su padre vivía. Estaba en Santa Cruz manejando una inmobiliaria. Algunos años después empezó a aparecer, fue candidato por primera vez en 2015, casi perdió en Santa Cruz. Así que estamos hablando de un político de 7, 8 años de carrera, nada más que eso. Maneja la Cámpora, eso sí. La Cámpora que es una organización que creció, nació y creció a la sombra del poder. Y que la mayor parte de su militancia es una militancia rentada por el Estado. Funciona, la gente de la Cámpora maneja las cajas más importantes del Estado. El PAMI, la ANSESA, Aerolíneas Argentina, YPF, hasta parte de la FIP. Entonces, si hubiera coherencia entre lo que Máximo Kirchner dice y lo que hace, retiraría a su gente del gobierno. Pero hace al revés. Se coloca en el peor crítico de Alberto Fernández y deja a todos sus funcionarios que están en el gobierno de Alberto Fernández manejando las principales cajas del Estado. Yo creo que la pregunta es si alguien cree que con semejante fragmentación del gobierno puede haber una solución a los problemas que nos afectan a todos los argentinos en el último año de Alberto Fernández. Y yo creo que hay que resignarse. Es lo que hay y es lo que va a haber en el año que le queda Alberto Fernández. La pregunta, la pregunta que nadie ha contestado, los economistas sobre todo, aún los más destacados no pueden contestarla, es si Maza va a lograr postergar el estallido de los problemas para que le caiga al próximo gobierno o si es este gobierno el que va a tener que pagar las consecuencias de sus medidas. Todo esto es lo que crea un pesimismo social que se ve en todas las encuestas. Lo que provoca es la emigración de jóvenes como no se ha visto nunca. Lo que provoca esa distancia que la sociedad tiene con la política. Los jóvenes no se van porque son antiquisneristas, ni porque junto por el cambio no están en el gobierno. Si junto por el cambio cree eso, se equivoca. Los jóvenes se van porque no tienen las certezas básicas de la vida que hoy va a ser igual que mañana, que van a poder sacar el celular en la calle y no se los van a robar. Por eso se van. Por eso se van. Mirá, hay un ejemplo. España acaba de aprobar que los nietos de los inmigrantes también pueden ser ciudadanos españoles. Hasta ahora eran los hijos de los inmigrantes. Ahora son los nietos también. El primer día que se habilitó para el censo miles se presentaron al consulado español en Buenos Aires. Y por supuesto hay otro consulado en el interior del país. Una encuesta reciente le preguntó a los jóvenes de menos de 25 años sobre su actitud para irse o quedarse del país. Más del 55% dijo que pensó o piensa en irse del país. En este contexto, en todo esto que está pasando, no sabemos quién gobierna. Y encima, lo que tenemos y lo que sobresale son las peleas entre los funcionarios de distintas fracciones. Echándose la culpa de quién es el responsable de lo que nos está pasando. Esto es lo grave. Nadie sabe quién gobierna. Después de una breve pausa, Mario Negri y después, Roberto García Moritano. Auspician desde el llano. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con porfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piensen en el especialista. Nadirán Mercado Subastas Online. En Ode, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. POSPE 25 años dedicados a cuidarte. Bien, estoy con Mario Negri y les quiero contar una cosa. Ustedes saben que la semana pasada se hizo en el Congreso un acto en homenaje a José Ignacio López. Le dieron la distinción más grande que da la Cámara de Diputados por iniciativa de Mario Negri que aceptó el bloque peronista de hecho estuvo la presidenta de la Cámara Cecilia Moró. A ver, si hay algunas imágenes me gustaría que la pasen. Ahí está hablando Nacho. Multitud. Varias veces lo aplaudieron de pie. Con un grupo de pie. bien, bien, el bastón que ven, que lo está usando José Ignacio López, no es transitorio, ya tuvo un accidente hace poco tiempo, pero él anda muy bien, camina muy bien, así que no, no, no es, no es nada grave ni definitivo. Y el autor fue Mario Negri. No, más que el autor, el autor no fui yo, en su persona, a mucha gente, pero es, me da la impresión a mí que viene todo un mundo de contraste, hay generaciones que no saben qué es, y fue, a mí me gustó mucho una definición, el vocero de la democracia, claro, que se dijo ahí que había empezado siendo el vocero de Raúl Alfonsín y terminó siendo el vocero de la democracia, pero además usted lo conoce de su vida profesional, no, es un gran periodista y sobre todo una excelente persona, y tenía un sentido ético, usted sabe que, bueno, ahí estaba lleno de pasos perdidos y hubo que habilitar otra sala con pantallas, y de haber ido como 400 personas, 500, y una sola cosa, creo yo que él significa mucho para, desde mi generación y eso, y además el contraste, porque el vocero es el que habla por otro, en ese momento habla por el presidente, es la voz del presidente, fue el primer vocero que tuvo el país, primer vicero que tuvo el país, entonces, de ahí la responsabilidad, por eso cuando los voceros se convierten en presidente, es el problema, ¿no? ¿Se refiere a Alberto Fernández? Me refiero, sí, a veces, no salvando, por supuesto, no merece ni el contraste. Ahora, yendo a los problemas de acá, yo hablaba recién de las peleas entre Máximo, Cristina, Alberto, Aníbal, que se sumó hoy, Aníbal Fernández, ¿cómo es esto? Yo creo, francamente, lo escuchaba usted atentamente, hace mucho que está en default político el gobierno, yo creo que ahora definitivamente implosionó públicamente, digamos, se sacaron todos la careta. En otras épocas, eso era un síntoma muy peligroso cuando gobernaba el peronismo, porque a veces seguía la violencia, ahora la implosión política entre el kirchnerismo y el presidente, creo que ese riesgo no está, porque como bien dijo usted, la cámpora tiene todas las cajas, no creo que vaya a irse por la violencia, pero lo vamos a pagar caro los argentinos por el tiempo que falta, no hay forma de imaginar eso. Déjeme que le haga una pregunta por el tiempo que falta, ¿confía en Sergio Massa? No hay un problema de confiar, yo creo que lo que está haciendo Massa, como bien dijo usted, creo que Cristina por eso lo apoya, es a ver si puede llevar la bomba despacio sin que le explote la mano y que se la deposite a otro, pero que puede imaginar uno con la cantidad de tipo de cambio, como múltiples que se han fijado, la pérdida de reserva, dice que quedan reservas para importaciones por tres semanas, se necesitan tres mil, siete mil, se van más o menos, y ¿qué es lo que está haciendo con una inflación que la clavaron en el 60 pero ya está en el 100 para este año y hacen apuestas como si fuera una timba para el año que viene? y después la tienen que escuchar, yo no he visto que le haya le decido a la presidenta que ha dicho que es la que va a volver la alegría a los argentinos, le piden que sea candidata. ¿Usted cree que puede ser candidata? No, poder ser puede ser cualquiera, creo que sería un despropósito. ¿Usted cree que sería candidata a ella? No, yo creo que no, que está preocupada por los mismos motivos que llegó al poder y se mantuvo en el poder y está que es por los fueros, me parece que es lo que realmente le preocupa, pero comité un sincericidio, bueno ya todos lo sabíamos porque en realidad contó que su estrategia era colocar a alguien para poder llegar al poder. El problema acá es que ya ahí no se discute una idea ni un modelo de país, lo que se discute es el poder por el poder, llegar y tomarlo al poder y con el poder hacer cualquier cosa, lo que se hace fundamentalmente en el populismo cuando no hay una política de crecimiento, una política de un país normal, de respeto de las instituciones, yo no creo eso, es más, ahí está lleno de cinismo, el presidente comenzó la gestión con la mesa del hambre, Joaquín. Y la disolvieron hoy. Claro, la disolvieron hoy, ¿sabe con cuánto? Con cuatro millones y medio más de pobre la disolvieron y el 300% más de la canasta familiar y 18 meses sin juntarla, menos mal que la disolvieron, si quedaba una semana más, la mesa del hambre iba a terminar matando a todos los argentinos de hambre, es decir, eso muestra el desgobierno, la incapacidad de gestión, por eso creo que es un momento tan delicado a donde la política en general tiene que ser muy cuidadosa con las señales que damos, con los caminos que damos, a veces nos prendemos en discusiones inclusive con el gobierno, muy tonto, están todos preocupados porque Cristina le mandó un gorro que se lo puso Lula, el problema de las relaciones internacionales no es un problema de afecto ni de parentesgo ni de ideología, entonces es una vergüenza. A ver Mario, usted que vivió varias campañas electorales y días electorales, en ese momento Lula estaba recibiendo abrazos y regalos de todo el mundo, alguien le puso que además es confuso porque no dice Cristina Kirchner. No, pero además digo, lo digo por nosotros también, nosotros mañana tenemos reuniones juntos por el cambio, nosotros ya tenemos que mandarle una carta al presidente electo, no porque seamos amigos, no porque se coincide ideológicamente o no, sino porque ya es el presidente de Brasil y Brasil y Argentina son el eje de lo que puede y necesitamos que sea el Mercosur nuevamente, es nuestro aliado natural, nosotros sin Brasil casi no podemos dormir, nos cuesta muy mucho, entonces nosotros, nosotros estamos en hora. Córdoba, su provincia, depende mucho de la Hubo pronunciamiento de nuestro dirigente, todo, pero nosotros necesitamos mandarle una carta, decirle, mire, use el gorro que quiera, usted va a ser presidente, nosotros vamos a gobernar y tenemos que entendernos rápidamente, sépalo desde ahora, qué camino queremos, qué tenemos que hacer con la Unión Europea, qué tenemos que hacer en la región, independientemente de las diferencias y yo creo que ahí estamos en mora nosotros, porque nos hemos entretenido en otras peleas callejeras. ¿Usted cree que Juntos por el Cambio va a ser gobierno el año de viernes? Yo creo que tiene todas las posibilidades pero los triunfos no se compran, hay que construirlo, más en una situación como la que vive la sociedad argentina. Ahora, en esta situación de tantas diferencias internas que se han visto en los últimos días, ¿cuál es su mirada? Porque esto también decepciona a la gente, ¿no? Yo lo dije en enero, en enero, no es que yo quiero ser autorreferencia, pero hice un artículo diciendo que había que ordenar las prioridades. Había una, en la medida que el gobierno se desgasta, más candidato aparecía en la escena. No porque sea malo tener candidato, es una coalición, pero hay un orden de prioridades. Primero un programa, dar señales claras. Un país necesita tener un camino, un rumbo. ¿Cómo nos vamos a asomar al mundo? ¿De la mano de quién? ¿Quiénes van a ser nuestros aliados? ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿El gobierno de plan o el gobierno que va a dar pan? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted lo que dice es que junto por el cambio debería tener un programa. Yo digo que junto por el cambio lo dije desde enero, ordenen sus prioridades. Primero, hay que construir un programa. Segundo, las diferencias, hay que bajar un cambio porque la sociedad nos ve como espejo del desquicio que es el gobierno. Nosotros tenemos que ser la contracara. Hay una sociedad fatigada. Usted hizo referencia recién a los jóvenes. Y sí, los que se pueden ir en los sectores medios, que los padres hacen un esfuerzo, pero los que no tienen nada, los que quedaron al margen del camino, ¿sabe dónde van? El lunes pasado. Eso se cuelgan, se cuelgan de la bronca y van a cualquier lado. El lunes pasado estuvo acá Eduardo Fidanza y dijo una cosa que a mí me sorprendió. Dijo, los jóvenes de clase media se van del país y los de clase baja se van de la democracia. Eso dije, eso, bueno, comparto en realidad lo que quería decir. Digo, abajo, abajo, donde hay fatiga, donde no se ve luz y fundamentalmente la juventud es propicia al encanto de la rebeldía contra el que gobierna. Ahí es puro presente, no hay futuro después del gobierno. ¿Está hablando de Javier Milei? No hablo de personas, pero hay pensamientos que lo encarnan en ese sentido y que la gente va. Entonces, nosotros tenemos que mirar ahí, no poner nuestra energía. Yo confieso porque hablo con toda franqueza. Nosotros mañana vamos a hacer, después de dos meses y medio una reunión, la vamos a hacer por Zoom. Deberíamos hacer la presencial. Nosotros tenemos que, es decir, hemos tenido mucha intermitencia en dos meses y medio para un país que en dos meses y medio cada día se hunde más y necesitaba nuestra presencia. Hay que cuidar la coalición, aún en las diferencias, pero hay que cuidarla. ¿Sabe por qué? Porque la gente se va a desencantar. Las dos palabras que yo escucho en todos lados es, bastan antes de venir acá. Dejen de pelearse. No sé si es que está mal discutido. ¿A qué le atribuye usted esas peleas? No, yo lo que creo porque se aceleraron mucho candidaturas. Es más, yo creo que todavía no se han dado cuenta muchos dirigentes junto por el cambio que ya pasaron cuatro años de que fuimos gobierno y el país cambió enormemente, para mal. No porque ya ha sido todo bueno, para mal. Aumentó la pobreza, aumentó la delincuencia, aumentó el narcotráfico, aumentó la droga, todo, todas las cifras son negativas, 17 millones de pobres, 100% de inflación, 300% la canasta familiar, es decir, todo negativo, mucho más complejo. Y el mundo, otro tanto, dos veces más, diría. Entonces, muchos no se han dado cuenta y piensan, de buena fe a lo mejor, mira, acá, esto está tan mal que nosotros ganando las PASO somos gobierno. Yo, quiero decirle una cosa, mire, cuando hay tanta ebullición social, cuando hay branca contenida, usted puede tener las mejores intenciones, pero si no tiene la debida atención al problema de la sociedad, por ahí, puede llevarse sorpresa. No hay que ir tanto al sastre a medirse los trajes, lo que hay que ponerse mucho más el overol para ver qué le pasa a la gente y trabajar sobre coincidencia. Por supuesto que tenemos diferencias, pero nosotros un programa mínimo, mire, con que le digamos a los argentinos que no vamos a hacer nada de las barbaridades que este gobierno hice, ya le estaríamos dando una señal clara. Le diríamos que no va a haber más de 40 tipos de cambios, como dijo usted recién, que le digamos que vamos a tener un programa antiinflacionario, que el gasto público no va a ser una exorbitancia, una locura, como está ocurriendo en estos momentos. ¿Cuál es la pelea del poder? ¿Saben? Uno, ¿quién le da más a los piqueteros y el otro a los amigos sindicales que lo pueden acompañar? Ese fue el aumento del presupuesto en más de 300 mil millones de pesos que se votó ahora. Y por el otro lado, Massa que dice que vamos a llegar bien con las cuentas. Entonces, creo que estamos en una situación delicada donde hoy, hoy, al gobierno hay que pedirle que no haga más nada de lo que está haciendo. Por favor, que no haga más daño, que no cause más problemas. ¿Cómo imagina usted que va a terminar esa reunión de mañana? Yo espero que termine bien porque estamos... A ver, en dos meses y pico nos vamos a juntar con un Zoom. Ahora, los diarios los inundamos dos meses y medio, ¿no? Sí, con diferencias, no quiero calificar a ninguna. Lo que digo es que no fue positivo eso, eso ha sido negativo. No importa. Y en el otro tema que hay que tener en cuenta, en una coalición, nadie arrastra al otro. El secreto de una coalición no es intentar arrastrarse uno, ¿eh? O que uno arrastre a otro de los que le integran. El secreto de una coalición es coexistir y encontrar, y cada vez que tengamos un punto en común, afirmarlo y decírselo a la sociedad. Ese es nuestro secreto. Que confíen, recobrar, sin confianza no hay viaje. ¿Usted cree que, porque esto se resuelve si hay paso? Sí. Si hay primarias, obligatorias y simultáneas. Ahora, si no hay paso, va a ser difícil. Le voy a decir algo más. Nosotros, las PASO, lo que ayudan es a resolver lo electoral. Pero nosotros tenemos que resolver antes que las PASO, qué le vamos a ofrecer a la sociedad de cambio. Que quiere cambiar y que se puede cambiar. Porque ya fuimos gobierno. Si bien no fue una coalición de gobierno, ahora va a ser distinto. Entonces, las PASO nos va a ordenar las candidaturas, pero necesitamos con urgencia que la gente nos vea de que no estamos haciendo una foto. Como un conjunto. Que no nos vea haciendo una foto, que no nos vea haciendo un acting, que vea, la gente se da cuenta, tiene sensibilidad, percibe cuando le mienten, que nos vea, que nos vea, que aprendimos de los errores, y que nos vea a que no estamos dispuestos a fracasar. Que no se le puede pedir más que confíe si usted va a hipotecar la confianza que le va a dar. Entonces, las PASO, por supuesto, sería un doble problema, pero las PASO va a ordenar la candidatura. ¿Usted cree que va a haber PASO? Yo creo que sí, que a esta altura sí, ahora, me parece, por los problemas que tiene, porque aún, mire, yo he seguido mucho este tema. juntando a todo el frente de todos, estaban para llegar a los 129, pero bordeando ahí, salvo cosas que ocurran inesperadamente. Sabemos que 129 es el número que se necesita. Es la mayoría. Porque es una ley electoral. Una mayoría absoluta, exactamente, que exige la propia constitución. Yo creo que va a haber PASO, y si no, también, como le dije una vez a usted, en nuestro, mi pequeño plan, que era bajar los decibeles, bajen un cambio, ordenemos las prioridades, y además de eso, armemos un programa mínimo, y por supuesto, usted tiene que tener también la alternativa por si eso le sucediera. Si a nosotros nos sacara las PASO y nos abatatamos, no mereceríamos gobernar. Eso sería lo menor. E insisto, ¿tiene una alternativa en su cabeza para el caso de que se eliminen las PASO? Primero hay que dialogar, rápidamente. Si nosotros tenemos un programa, aunque no se lo conozca entero ahora, porque no se puede saber, este país, las variables económicas pueden volar por el aire en cualquier momento como estamos, pero las esenciales de cuál es la idea, el pensamiento, qué mundo vemos, a dónde queremos ir, qué vamos a hacer con la educación, si eso lo vamos mostrando y le vamos poniendo la firma, es mucho más fácil después encontrar los nombres. Pero acá tengo la percepción que por ahí vamos más por los nombres y no por lo que la gente está esperando, que es la garantía de que el cambio va a venir. ¿Hay un exceso de egos? Y la vanidad es muy peligrosa, Joaquín. La vanidad adquiere tanto peso que a veces te dobla la espalda. Hay que tener mucho cuidado, no hay que pensar que es la columna el problema, puede ser la vanidad y eso ocurre en todos lados, no tiene color político. Muchas gracias, Mario. Un gusto. Una pequeña pausa y Roberto García Montano. ¡Gracias por ver el video! Bien, Roberto García Moritán es una persona que está en la política pero que no viene de la política. Por eso es tal vez más entretenido hablar con alguien que no está, que no tiene su carrera hecha en la política sino que ha venido, ha llegado a la política desde otras actividades en la vida. Pero lo primero que le tengo que preguntar es si le gustó la política o ya se cayó de la política. No, me sorprende. Tiene esa enorme capacidad todavía de sorprenderme aún a mis largos años y a mí me parece que es un lugar donde hay mucho por hacer. ¿Por ejemplo? Y por lo pronto hacerle entender a la política que parte del problema. Yo escucho y no por Mario en especial pero en términos generales cuando escuchás una entrevista de un político que está hace muchos años hablan como si ellos no fueran un poco responsables de todo lo que pasa. Y lo primero que entiendo es que para poder superar los obstáculos que tiene la Argentina es tener capacidad autocrítica. no decir che, acá hay un replanteo importante que hacer y trabajaremos en solucionarlo de esta manera. Si querés para sacarlo a Mario de la escena los expertos en negar responsabilidades es el oficialismo y el kirchnerismo. Yo sigo escuchando hablabas en tu editorial del vamos a volver y Kicillof gritando vamos a volver como si no fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, vos también sos empresario. Tenés dos retras. restaurantes muy importantes o más, no sé. Creo que tenías dos la ta 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 donde me... La mar y tantas ya que estamos pasamos el... Este... ¿Cómo vivís esta situación económica? Yo decía recién la gente no tiene la gente me incluyo a mí, ¿no? No tenemos idea de los precios relativos en este país. Sí, ese es uno de los tantos problemas. Ustedes, los empresarios no saben qué precio poner porque no saben cómo van a poner tampoco. A ver, ser pyme en Argentina es un desafío en todas sus dimensiones, ¿no? Desde contratar, tener vínculos de confianza con tus proveedores, pensar en cómo hacer para crecer, como hoy por hoy todo de la líbido está puesto en cómo hacer para llegar al punto de equilibrio, ¿no? Y después, por supuesto, lo que tiene que ver con el equilibrio entre tu personal y un sueldo que más o menos los mantenga con el entusiasmo para llevar adelante sus tareas. Te digo que hoy por hoy... Ahora, ¿cómo se hace eso con 100% de inflación anual? Es complicadísimo. Es difícil, muy difícil y la realidad es que te quita todos los estímulos para seguir invirtiendo, te quita mucha energía y no tenés espacio para pensar cómo haces para ser mejor. Hace mucho tiempo que las pymes estamos viendo cómo hacemos para cubrir un cheque, cubrir otro problema, solucionar un tema en el seclo con un empleado, hacés de recursos humanos, estás todo el tiempo recosteando tus cartas. El tiempo de desgaste en solucionar problemas te saca toda la energía para tratar de mejorar en términos de servicio, de crecer, de reinvertir. Hoy por hoy la Argentina está estancada porque estás todo el tiempo lidiando lo poco importante. Ahora, en ese contexto que vos hablás de la necesidad de un cambio, aparece Moyano, Pablo Moyano y de algunos otros más diciendo si se reforman las leyes laborales vamos a parar el país. Bueno, eso es un problema enorme en dos dimensiones. Primero, ¿por qué la Argentina siempre cede a los patoteros que te amenazan, a los tipos violentos, a los mafiosos, a los que te extorsionan, a los que usan la violencia como método de negociación? Por supuesto, entre otros. Y después, el segundo problema es ni siquiera tienen la capacidad de entender que la Argentina hace más de 10 años que no genera un puesto en el sector privado. Entonces, no terminan de asumir que son el problema, se ponen como calificadores morales y además se reconocen como tipos extorsivos y mafiosos y patoteros y violentos. Entonces, yo, para serte franco, a mí es esta metodología que tiene la Argentina de resolver las cuestiones de los violentos y de los tipos que queremos trabajar y vivir en un país normal. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Hace poco estuve en Chaco, hace dos fines de semana. Médicos residentes pidiendo que se les pagara un poquito más que a los piqueteros que estaban en una esquina subsiguiente cortando la calle. Es decir, que los piqueteros cobran más que los médicos de Chaco. Los médicos residentes de Chaco que estaban pidiendo por favor que les aumenten el sueldo que cobran 45 pesos la hora. ¿Sabes cómo respondió la ministra en Chaco? Con camiones hidrantes. Contra los médicos. Contra los médicos residentes. Y ahora, cuando los chicos le preguntaron porque terminaron arreglando porque ellos tienen vocación, quieren seguir estudiando, quieren desarrollarse, tienen vocación de servicio. Cuando le preguntaron a la ministra por qué a nosotros nos manguerió la cara y nos trató de esa forma, la respuesta fue lo que todos sabemos. Porque vos sos pacífico. Porque no sos violento. Entonces, la Argentina que premia al violento, que premia al que hace las cosas mal y que castiga al tipo que hace las cosas bien, te lleva al tipo de país que tenemos hoy. Ahora, ¿cómo imaginas vos este año en medio de todo este quilombo oficial y oficial que hay, peleas oficiales, que va a ser este año hasta el final del mandato de Alberto Fernández? ¿Vos tenés algún optimismo o crees que esto va a ser igual o peor? Bueno, la elasticidad de los argentinos parece no tener fin. La sensación es que van a terminar llegando como llegan siempre, van a dejar una bomba. ¿Vos crees que le van a dejar la bomba al próximo gobierno? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que el que venga va a tener serios problemas en administrar todos estos ajustes macroeconómicos que por supuesto como siempre lo vamos a tener pagando las clases medias, los que laburamos, las que tenemos pymes, lo que siempre la pagamos en la Argentina, se recompondrá rápido o despacio dependiendo quién es el que gana la elección y bueno, y volveremos a los mismos ciclos de deterioro que viene a la Argentina hace muchos años. ¿Cómo ves vos que integrás Juntos por el Cambio en representación del partido de Ricardo López Murphy y su legislador porteño? ¿Cómo ves tanta pelea interna dentro de Juntos por el Cambio? Yo te digo, Joaquín, que yo entiendo todo lo que termina pasando alrededor de lo que pasa Juntos por el Cambio y es verdad, a todos no nos hace mal este nivel de tensión interna, pero cuando uno ve lo que pasa en el oficialismo, es tan ridículo y tan obsceno y se odian tanto. Tiene la responsabilidad de gobernar. Y además tiene la responsabilidad de gobernar que me parece que lo de Juntos por el Cambio que está tan en mesa de todas las conversaciones termina siendo un tema menor. A mí me preocupa el oficialismo, a mí me preocupa la forma en la que ellos se tratan, se ningunean, cómo cada uno de ellos vive una realidad totalmente alterna a la de los argentinos, tan desconectada de lo que nos pasa. Aparte, han estado en campaña, creo que en la editorial decías, ¿qué es lo que piensan? Y no les importa nada, están en campaña, están en campaña desde hace mucho con la nuestra, con tu plata, con la mía, con la de los pymes, con la caja. Hablamos también en el corte recién qué significa la caja. A mí me ofende mucho que hayamos naturalizado el término la caja, como si fuera de la política o una herramienta de trabajo, cuando es de la gente, cuando es del que labura, chingra, el pan, el ansés, el jubilado, que no llega a fin de mes, del tipo que necesita dos trabajos para llegar a la canasta básica. Decime, ahora, vos creés que, es cierto, vos decís que la interna del gobierno es mucho más grave que la oposición, porque además tiene que gobernar, y no sabés quién gobierna hoy. Pero también es cierto que si la sociedad mira el futuro y ve que junto por el cambio está tan peleado, se aleja también más de la política. ¿No lo ves así vos? Yo creo que la gente no puede estar más alejada de la política. Y la política fue la que abandonó a la gente. ¿Por qué entonces? Porque está alejada porque no la representa hace muchos años. La política se mira a su propio ombligo desde hace mucho tiempo. No tiene poder de autocrítica, no tiene proyectos, piensa en términos de lo público como si fuera propio. Mirá, hoy fuimos a una charla sobre adoctrinamiento con Marina Quinas, que es diputada de bloque conmigo de Republicanos Unidos. Y una de las conclusiones que sacamos con la gente, con la audiencia, es que el adoctrinamiento que usan fondos públicos para bajar una idea, una ideología, eso es corrupción también. Es fascismo. Pero es corrupción. Obvio, porque se usan los fondos públicos para otras capacidades. Cualquier uso de los fondos públicos que no tenga el destino por el cual está constituido, es corrupción y es fascismo. Poner imágenes partidarias en edificios públicos es fascismo. Entonces, la política... Hablando de eso, ¿seguís con la idea de que hay que demoler el Ministerio de... Lo que quería, en realidad... Lo que quería, en realidad, era poner sobre la mesa dos debates. El primero es, ¿es razonable que en el medio de la 9 de julio, arteria principal que une el norte y el sur de la ciudad, haya un edificio? Ahora, segundo tema. ¿Es razonable que ese edificio que está en la 9 de julio, en la arteria que conecta el norte y el sur de la ciudad, por la que pasan tres millones de personas todos los días, esté el Ministerio de Desarrollo Social? ¿No deberíamos hacer un despliegue territorial más inteligente, más acorde a las necesidades de la gente? ¿No debería estar como el Ministerio de Educación de la ciudad, que está en la 31? ¿No es razonable que esté en otro lugar que no sea la 9 de julio, donde nos complica la vida a todos? ¿No es momento de empezar a administrar los derechos con un poco más de equilibrio y no siempre prevalecer el de uno por encima del de todos los demás? El derecho a producir, a circular, a educarse, a pasar tiempo con sus hijos o a recrearse? Lo que yo básicamente intenté a través de este proyecto, independientemente de que pueda haber gente que está entusiasmada con el mismo, es plantear ciertos debates. Podemos hablar de determinadas cosas, aparte fíjate el tema de los piquetes, cómo viene el debate en términos generales para pensar en respuestas. O les damos más planes o los reprimimos. Los damos más planes o reprimimos. No podemos pensar en alternativas creativas también, que nos permitan a nosotros salir un poco de la caja y ver si hay soluciones que nos permitan crecer como sociedad, sin el tema emocional, siempre en el centro y evita y lo otro. Si evita, si la escultura evita que hay que cuidarla, la podemos relocalizar. Ese no es un tema. No iba contra una ideología en particular. Repito, utilizar los fondos públicos para hacer partidismo me parece que es fascismo y está mal. Sobre todo en estos momentos de la Argentina en que estamos todos muy sensibilizados. Pero ¿podemos darnos debates sin tener que sentirnos ofendidos y ponernos en víctima todo el tiempo? Me parece que la sociedad tiene que madurar también. Fijate en relación al conflicto. Está todo al revés. La gente está pasiva, esperando a ver si soluciona y apática y la política enérgica y enojada como si fueran las personas a las cuales no le respondieron. Es el mundo del revés. La gente tiene que estar enojada. Bueno, la gente está enojada con la política. Sí, pero no se muestra, no es reactiva. Y la política reacciona como si fuera ofendida y no fueran parte del problema. A mí me parece que lo que Mario dijo es real. Trabajemos en el plan. Por sobre todo, ¿sabes por qué? Porque a la hora de ejecutar el plan tiene que haber un mapa muy claro de qué es lo que tiene que hacer cada uno para entender quién es el mejor para cada lugar y para que después no hagan uso de la caja a discreción. Si no, tenga un mapa y una ruta de lo que tiene que hacer y esté todo en sincronía, hay que hacer una ingeniería profunda en el tema, pero después cada uno no puede hacer lo que quiere. No puede usar los fondos públicos a discreción. Ahora, tu proyecto es un proyecto de cambio. ¿Cómo te enfrentás, cómo enfrentás ese proyecto de cambio frente a un país que tiene una estructura corporativa muy fuerte que incluye a los sindicatos, a algunos empresarios? ¿Cómo enfrentás eso? No se negocia más con personas que usan la extorsión y la violencia como forma de negociación. No se negocia más. ¿Y cómo haces? Primero, se les cortan los negocios y segundo, se negocia en otras condiciones, a través del consenso, de los puntos en común, de la buena voluntad de las partes y siempre entendiendo cuál es el objetivo de fondo. ¿Cuál es el objetivo de fondo? ¿Ayudar a los trabajadores o preservar a los sindicalistas por siempre en el poder? ¿Cuál es el objetivo de fondo del político? ¿Solucionar los problemas o mantenerse sentado en su banca por siempre? Yo he escuchado a muchos políticos decir, hay problemas que no se pueden solucionar. ¿Hay problemas que no se pueden solucionar? Hay problemas difíciles de solucionar, no que no se pueden solucionar. Yo vengo del sector privado y mi idea es intentar todo lo que pueda por resolverlo y después volver a mi vida, a mi pyme, a mis cosas y en mi mundo. ¿Tu paso por la política es fugaz, vas o te vas a quedar y tenés aspiraciones? Mi aspiración es darlo todo, solucionar los problemas que pueda solucionar y volver a mi casa. Y yo creo que ese es el criterio de compromiso razonable que debería adoptar todos los que están en la política. Cuando ya cumplió su tiempo se tiene que volver a su casa. Ahora, si hay alguien que cree de verdad dentro de la política que las cosas no se pueden solucionar, son los primeros que se tienen que ir. En mi mundo los problemas se solucionan. En mi mundo podrás costar más plata, dedicarle más tiempo, podrás revisar las formas, pondrás otro gerente, pero los problemas se solucionan. El cliente siempre tiene razón. Déjame que te haga... El ciudadano tiene razón. Hay que resolverle los problemas a la gente. Déjame que te haga una última pregunta. ¿Cuál es tu aspiración próxima, por ejemplo, para el 2023? ¿Qué aspirás a hacer? Yo estoy en un equipo, Republicanos Unidos, el líder político... No, tenés dos años de mandato, más. El líder político es Ricardo López Murphy. Donde Ricardo me necesite yo voy a estar. Mi objetivo de máxima es que Ricardo, porque yo creo que tiene el proyecto más claro y entiende mejor las problemáticas, es el más honesto y el más concreto de todos, es que sea presidente. Y si no, será donde él quiera y yo jugaré a lo que él necesite que yo juegue. Pero tu aspiración personal, ¿dónde te gustaría estar? Ser parte de este equipo y que recuperemos la Argentina. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Joaquín. Una pausa. Muy bien, bien. Bien, dos conceptos que quisiera subrayar que se dijeron en el programa, uno de Mario Negri, que el gobierno implosionó. Esto significa que estalló hacia adentro, no hacia afuera. Y esto es muy grave, grave e irreparable. Y tiene razón Negri cuando dice eso. Si uno se pone a ver las declaraciones desde el viernes con Cristina Kirchner, el sábado con Máximo Kirchner, que vuelvo a decir, le faltó el respeto de una manera irreparable al presidente de la Nación. Y las declaraciones de hoy de Aníbal Fernández. El gobierno implosionó. Ahora digo, un gobierno que implosionó tiene el margen, la posibilidad de encontrar soluciones en tan poco tiempo como le queda un año de gobierno nada más. No. Entonces, reitero un poco lo que decía al principio. Resignémonos. Tenemos que resignarnos. Es lo que hay y es lo que vamos a tener por lo que queda del mandato de Alberto Fernández. El otro concepto es el de García Molitán, que es una figura, una voz nueva, distinta en la política, porque él no viene de la política, él viene de la actividad privada, y que dijo, tenemos que entender que los ciudadanos tienen razón. Claro, él está tomando una axioma de la actividad privada que es el cliente tiene razón. Pero, aplicado a la política, el ciudadano tiene razón. Esta, que parece una verdad muy simple, es muy profunda para un país donde la dirigencia política está tan ausente, tan lejana de la sociedad y de los problemas que aquejan a la sociedad. De hecho, estamos hablando, hemos hablado hoy de los problemas del gobierno que se pelea, de los problemas de la oposición que se pelea. En ninguno de esos problemas la sociedad tiene nada que ver, ninguno de esos problemas a la sociedad le interesa. Chao, hasta el lunes. de los problemas de la sociedad Gracias por ver el video.